escuchan eso así es la música del fondo que nostalgia lamento subir tarde este vídeo de plantas contra zombies pero bueno en el mundo de los videojuegos abarcan muchas teorías misterios curiosidades y sobre todo datos que son bastantes algo impactantes sobre todo las teorías en los videojuegos nos deja pensar y son creadas con el fin de formar una historia entretenida o razonable aún así las teorías son creadas por una comunidad la mayor parte de un grupo de personas en un solo videojuego que se centran en investigar o analizar algunas cosas como datos curiosos como sabrán las teorías en los videojuegos pueden tener su respectiva función donde la gente rumorea cosas en los videojuegos inclusive los fans de un videojuego crean teorías y así dar conocer por toda la comunidad finalmente termina siendo explicada y analizada aunque también pueden ser terroríficas curiosos y misteriosos así que en este vídeo te voy a presentar siete teorías de plantas contra zombies 2 que fueron creados por el fandom quiero recalcar que estas teorías no fueron creadas por mí sino por la comunidad de pvz así que comencemos con este vídeo advertencia estas teorías son algo sensibles inclusive algo sorprendentes y perturbadoras se recomienda que por favor pongan sus audífonos zombie pulpo con problemas mentales este es una teoría que el fandom estuvo creando o rumoreando en la comunidad de pvz se cree que el zombie pulpo tenía problemas mentales antes de morir en el juego esto es una referencia a los simpson sobre un personaje que ama mucho a los gatos pero esto es en vez de pulpos en plantas contra zombies inclusive lleva los pulpos pegados a su cuerpo similar al personaje de los simpsons en sí el zombie pulpo tiene un problema mental con los pulpos similar al personaje dicho mencionado en el almanaque nos menciona que el zombie pulpo hizo un viejo amigo con un pulpo luego consiguió otro más y otro y otro hasta llenar su casa de pulpos comúnmente esto se refiere mucho al personaje sin embargo esta teoría se refuerza más si lees el almanaque comparando con la historia de la mujer de los gatos te darás cuenta que hace mucha referencia inclusive con un problema mental zampalga son espíritus de personas que murieron se cree que esta planta está programada para matar ya que sus habilidades son únicas y diferentes que las demás plantas cuando un zombie se acerca no se sabe dónde lo llevan se cree que zampalga es una planta extraña ya que posee unos ojos rojos como si fuera el demonio o un ser extraño que se oculta en las algas aunque muchos fans afirman que esta planta es un espíritu o probablemente alguien se esconde detrás de las algas que aún no conocemos sin embargo esta planta tiene una referencia la leyenda de los capas los capas se encargan de llevarse todas las personas en un lago y así jamás regresarán se cree que zampalga es un capa que se esconde tras las algas ya que si nos ponemos a pensar qué rayos es esa cosa los ojos rojos como si fuera algo aterrador la verdad no sé si esto sea una referencia pero si nos ponemos a pensar y analizar esta parte un capa se lleva a los humanos comúnmente esto es una leyenda pero hace mucha referencia a zampalga ya que zampalga se lleva a los zombies y jamás sabemos qué hace con los zombies sin duda uno de los misterios aterradores y perturbadores de plantas contra zombies la triste historia del zombie bufón el zombie bufón tiene su propia teoría que los fans han creado de plantas contra zombies 2 antes de morir dio todo su esfuerzo para comer la teoría dice que zombie bufón era una persona de bajos recursos que tuvo la oportunidad de estudiar actuación en los mejores teatros del mundo pero este al verse en la necesidad de comer se vio obligado a hacer lo posible para hacer dinero y que de tantos trabajos que tuvo murió de agotamiento y este volvió de la única forma que pudo quedar como un bufón la trágica historia del zombie bufón nos dice algo como la vida real en el almanaque nos dice que a todos les encanta reírse de las payasadas del zombie bufón pero lo que nadie sabe que tiene un máster en la escuela de interpretación y arte de chouliart rayos incluso se subió a los escenarios con las mejores compañías de teatro clásico que hay a este lado del patio pero a veces tienes que ganar dinero para comer esto hace mucha referencia en la vida real en pocas palabras el zombie bufón trabajaba mucho en hacer reír a la gente pero le costaba ganar dinero para comer con su trabajo sin embargo esto es una teoría razonable y entendible que el zombie bufón sólo hacía reír a los demás para ganarse la vida por lo tanto se cree que también el zombie bufón trabajó con el rey zombie ya que esto es una referencia clara a la edad oscura sin embargo no hay datos que demuestren esto pero sabemos que la trágica historia del zombie bufón fue que sólo quería ganarse la vida con su interpretación hasta que llegó a dar actuación en otros lugares y tenía un maestro que desconocemos pero al final llegó en su decadencia y problema alimenticio zombie tonelero es un secuestrador hay una teoría que todo el mundo había hablado también hablaban de eso en la comunidad de plantas contra zombies 2 comúnmente esta teoría es algo extraño y te dejará explotando la cabeza también considero que es algo grotesco y perturbador explica que el zombie tonelero es un de niños ya que dentro de su barril se encuentran dos zombiditos los cuales son la contraparte de los niños en el juego en el barril podemos encontrar unos símbolos ustedes ya saben que dice no no es necesario mencionar eso pero sólo tiene tres letras se refiere sin duda aún así no entiendo sobre esto ya que el creador de plantas contra zombies que es pop cap games hace muchas referencias pero esto las considero algo inquietante y perturbador me gustaría preguntar esto acerca el creador de pop cap games para ver qué responde ante eso sin duda me deja pensar mucho esta teoría sobre el zombi tonelero y tú qué opinas deja tu comentario en este vídeo el dodo extraño en plantas contra zombies 2 y la comunidad de pvz habían oído hablar o visto un personaje muy extraño que aparecía en las cuevas congeladas en algunos niveles aleatorios este rumor surgió mucho ya que habían presenciado un personaje no identificado similar al zombistein con ojos rojos del pvz 1 aunque esté todo color oscuro con un diseño algo notable y terrorífico aparecía según algunas versiones antiguas del segundo juego aunque esto no demuestre que sea real o falso sigue siendo uno de los mayores misterios de los niveles de cuevas congeladas aunque nadie sabe acerca de esta teoría pero aparece uno de los icebergs de plantas contra zombies si lo quieres ver te dejaré algunos vídeos en la descripción además también cuenta con un almanaque de este personaje aunque no muestre ninguna imagen específica pero el casillero está blanco es bastante extraño la comunidad de red y de igual forma preguntaban sobre este personaje y nadie de la comunidad inglesa sabe de este personaje esqueletos extraños de los zombies por si no sabían cuando un zombie es electrocutado por una planta eléctrica al morir este muestra una animación de un esqueleto pero sabías que existen varios esqueletos extraños la teoría de lo más común es que pop cap games quiso hacer estas animaciones como huevos de pascua ya que si vemos bien la animación podemos ver tantos esqueletos el zombie que lleva una sombrilla pues podemos ver que la sombrilla lleva un esqueleto por lo cual es bastante extraño al igual sucede con todos los zombies pero lo más curioso es que muestran unos esqueletos que la verdad no tienen una explicación pero lo más posible es que estos zombies y animales comieron algunos dinosaurios por ejemplo zombies tiene algo raro como una especie de dinosaurio aquí demuestra que los zombies en realidad no son aliados de los dinosaurios ya que fueron controlados por el doctor zombie por último podemos ver al zombie globo su esqueleto pero el globo dentro de ello lleva un mono con un triciclo por lo cual esto nunca se ha visto en el juego hasta ahora es bastante extraño como algunos zombies tienen esqueletos bastante raros qué significa la grieta de plantas contra zombies 2 bueno eso es fácil de deducir si no más bien recuerdo la grieta lo que puede hacer es llevar a otros zombies a otro tiempo y época si no más bien recuerdo hubo un pequeño crossover de pvz 2 y héroes al promocionar el pvz héroes al igual existe una pequeña teoría sobre la grieta que los zombies puede entrar en esa grieta y explorar en otros mundos similar a la animación de tiempos modernos de plantas contra zombies 2 no hay que hablar mucho de eso ya que en realidad nadie sabe pero yo creo que existe un multiverso de plantas contra zombies y tal vez popcar nos preparará algo en el futuro aún así sigue siendo un mayor misterio en el juego no hay mucha información sobre la grieta por ahora sólo sabemos que puede teletransportarse cualquier cosa como épocas zombies plantas puede viajar de if y sobre todo pueden aparecer zombies de otros videojuegos de pvz ya que la grieta es como una entrada y salida de un lugar hacia otro como si fuera una máquina del tiempo y bueno espero que hayan entendido sobre la grieta a pesar de ser una teoría buena pero bueno es corta así que eso sería todo de este vídeo espero que les haya gustado las teorías creadas por el fandom de plantas contra zombies 2 recuerda apoyar este vídeo con un lindo comentario te agradecería mucho y también gracias por ver el vídeo y por tu tiempo quiero recordar que estas teorías son del fandom así que créditos a ellos aún así sigue siendo algo misteriosos y raros ya que la verdad algunas teorías o cosas que no sabía pero gracias la comunidad de plantas contra zombies pudimos hacer este vídeo y bueno sin nada más que decir me despido y muchas gracias por ver el vídeo hasta luego no 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 Gracias por ver el video.